Es única y múltiple, puede tanto apasionar como dividir. Se parece a ti y nos reúne. Es de todos colores, visible e invisible. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico. A pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en este siglo, la radio es el medio interactivo que propicia el debate, la conciencia y une a tu comunidad. La radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos, que nunca es posible mediante el uso de otras tecnologías. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Radio 13 Digital.